Pues buenas tardes, noches. Bueno, esta noche a todas las personas que vamos pasando por aquí de la vorágine escucharéis emoción en la voz, porque cada vez que se produce un momento de estos de superencuentro en la calle con nuestra gente, con gente nueva que va llegando, pues es super emocionante. No sé si lo podéis imaginar, pero de verdad que estamos casi entemblando todas, ¿no? Con estas músicas y con estas compañeras de viaje que a todo lo que le decimos nos dicen sí y aquí aparecen. Entonces, nada, muchas gracias también a quienes estéis aquí. Lo que ha sucedido con este Cultura al aire libro, que fue naciendo, como comentábamos al principio, comentaba un compañero, de otro proceso anterior llamado Notas al margen, en el que se grabaron una serie de conciertos en la vorágine y pretendíamos aunar eso, la música y los libros, que nos parece una cuestión, bueno, que se puede imbricar muy bien y que vamos a ver en esta charla y en estos dos días. Este sacar los libros y la cultura a la calle, se trataba no solo de poner la música en la calle, sino de poner también voces de gente que estaba escribiendo, de quien creaba esos libros. Entonces decidimos, por los tiempos en los que estábamos viviendo, llamar en concreto a este encuentro con Marta Sanzi y con Olaya Castro, la creación en tiempos de incertidumbre. Y cuando nos ponemos a hablar de incertidumbre, que es una cosa que además nos gusta mucho, bueno, no nos gusta, pero qué remedio nos queda, en la vorágine que hablar de momentos de incertidumbre, somos muy conscientes además de que todo este año pasado, este año casi y medio, ha sido el momento de incertidumbre, y bueno, no se ha vivido con la misma intensidad para diferentes personas, dependía mucho de dónde vinieras, de tu estado social, tu entorno emocional también, y nos apetecía hablar de cómo se crea en esos momentos, no tenía que ser por qué ser, ya lo vais a ver a lo largo de la conversación, en ese momento concreto de nuestro momento pasado presente, pero sí de cómo se crea en incertidumbre, y entonces vamos a hablar con dos autoras, a las que queremos un montón, que ya hemos traído, que ya hemos juntado en una ocasión anterior además, en ese momento para hablar de, bueno, pues igual por una cuestión egoísta, de hablar sobre lo que ellas estaban escribiendo, y si pensaban que la literatura servía para transformar, o sea, como si la literatura tuviese esa capacidad milagrosa, y era como que queríamos escuchar que sí, y somos muy conscientes de que igual no tanto, pero bueno, por eso vamos a hablar ahora desde otra posición, desde esa creación inicial de Semilla, de los libros. Entonces os voy a contar un poquito de las dos, y empezamos con la conversación, os las presento un poco. Marta viene de Madrid, ha llegado hoy mismo, ella es doctora en filología, premio Hiralde, y finalista del premio Nadal. Es una de las, para nosotras, escritoras más interesantes de la narrativa actual, pero además ha hecho sus incursiones en el ensayo, en la poesía, en artículos de crítica literaria, bueno, entre las novelas que ha publicado, están Black, 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 Un buen detective no se casa jamás, novela negra, Daniela Astor y la caja negra, La lección de anatomía, Clavícula, Amor Fu, y la última novela, que es Pequeñas mujeres rojas, sus ensayos, el último es Monstras y centauras, y tiene dos anteriores, no tan incendiario, y éramos mujeres jóvenes. También ha escrito poesía, lo cual nos encanta, tener a dos poetas en algún momento de su vida aquí, más presente o más pasada. Con respecto a Olaya, ella llegó de Granada ayer, es donde reside, ella es una autora multidisciplinar, es una palabra así que se utiliza mucho, pero de verdad que esta vez encaja, o sea, al dedillo. Ha escrito poesía, ha escrito también artículos, ha trabajado como periodista, ha obtenido premios de poesía, como el Nacional de Poesía Miguel Hernández, el Premio Tardor, el Antonio Machado, el Premio Unicaja de Poesía, que se correspondía con su último poemario, pero, bueno, por lo que os decía, también transita por los medios de comunicación, y ha sido letrista y cantante, que también aquí es esos momentos en los que se une la música, en varias formaciones musicales, como Sister Castro, Rebel Madiak, y Nur, se dice, ¿verdad? Nur, bien dicho. Ella es doctora por la Universidad de Granada, licenciada en Periodismo y Teoría de la Literatura, y entre los poemarios que ha escrito, La vida en los ramajes, Los sonidos del barro, Bajo la luz el cepo, e Inventar el hueso, además de algún ensayo en el que ha hecho su incursión en la filosofía, y que fue la razón por la que la trajimos también nosotras hace unos añitos, nos gustaba pensar como estaba pensando desde la filosofía y volcándolo posteriormente, además, en la poesía que nos puede contar ella misma. Y sin más, que ya me he pasado, pues os contamos, empezamos un poquito, ¿vale? Ya a conversar entre nosotras. Como para situarnos, estábamos hablando de incertidumbres, entonces, vuestra mirada, que tenemos claro que es muy consciente, con la propia realidad. ¿Esa mirada os permite escribir desde otro sitio que no sea la incertidumbre? ¿O lográis agarraros a determinadas certezas para crear, para escribir? Bueno, antes de nada, agradeceros a todas estar aquí, a la vorágine, como siempre, convocarnos, traernos, hacer esto posible, que las adoro. Y, bueno, para mí es un placer enorme estar aquí junto a Marta otra vez, a la que admiro infinito. Así que, bueno, con respecto a la incertidumbre, yo, desde luego, sí, es mi lugar, absolutamente. Decía Marguerite Duras, bueno, os aviso que voy a citar mucho, pero no desde el enciclopedismo este tan masculino y tan blanco y tan burgués, sino desde un deseo por una parte de hacer genealogía, es decir, de visibilizar y traer a todas las mujeres que, a todas las madres, que la historia de la literatura oficial nos ha escamoteado y nos ha hurtado. Y también porque siempre me gusta hacer ver que lo que yo pueda aquí decir se ha dicho ya antes y mejor. Es decir, que nuestras voces siempre son ecos, con lo cual, creo que reconocer la deuda que tenemos con la otra es necesario. Dicho esto, decía Marguerite Duras, la duda es escribir. Y esa frase me encanta. Yo, efectivamente, me coloco en una... Siempre escribo desde la incomodidad, desde la duda y desde cierta sensación de extranjería con el mundo. Y esto me ha permitido en los últimos tiempos quizá hablar desde el dolor, desde la tristeza, mucho más que desde la rabia. Que al principio, cuando era muy joven, hablaba mucho desde la rabia, sobre todo cuando cantaba rap metal y de eso. Y la rabia necesita mucha certeza pura. Estoy señalando al malo y no soy yo. Y ya no. Cada vez más he entendido que yo también soy la mala. Y esto me provoca mucha incertidumbre y me provoca mucha incomodidad. Entonces, lidiar con eso genera dolor y hablar de ese dolor me parece también una herramienta muy revolucionaria y muy constructiva. Así que, yo me apunto a la incertidumbre absolutamente. Bueno, buenas tardes, noches a todos. A mí, si me ven a hacer así, no tengo un ataque epiléptico, es que estoy helada. O sea, vengo de un territorio en el que estaba a 35 grados y de repente ahora he notado un choque térmico que me provoca una gran incertidumbre y una tiritona tremenda. En primer lugar, pues eso, agradecerles a todos su presencia aquí esta tarde-noche, agradecer muchísimo a Carmen, a Paco, a todos los voraginosos y a todas las voraginosas que hayan hecho esta ocupación del espacio público para la cultura y para la palabra, que es maravillosa. Segundo, decir que es muy difícil hilar una palabra medianamente coherente después del subidón de belleza que hemos tenido con mujeres que cantan a mujeres, que ha sido una cosa estremecedora. Y luego, por acabar ya con los parabienes, que yo estoy encantada siempre de hablar con Olaya, que la admiración y el respeto es mutuo, que a mí me parece una poeta excelente y una mujer inteligentísima, con lo cual es un privilegio. Respecto a las certezas, las certidumbres, las incertidumbres, yo tengo, a lo mejor porque vivo en la incertidumbre, tengo dos versiones de este asunto y no sé muy bien por cuál de cantarme, pero sí que se relaciona mucho con lo que tú has dicho de la rabia y del dolor. Yo creo que por una parte vivimos en un campo cultural y en un campo literario en el que la incertidumbre es una palabra de prestigio. Si tú dices que escribes desde las certezas, si tú dices que escribes desde la rabia, si tú dices que escribes desde la antítesis contra las tesis dominantes, si tú intentas pues eso, estructurar un discurso contra un poder, un poder que dice que es que es falsamente, que se basa falsamente en las preguntas, quiero decir. O sea, lo que llamamos siempre la ideología invisible, ¿no? Que te está diciendo yo no soy ideología y sin embargo todos los días se está transmitiendo eslóganes ideológicos, publicitarios, neoliberales que van calando y que van calando dentro de tu piel. Bueno, pues para resistir frente a eso, a mí hay muchas veces que me dan ganas de hablar desde la rabia y reivindicar incluso, claro, la tesis como sitio de la literatura. O sea, igual que la literatura puede arrancar de una pregunta, igual que la literatura puede arrancar de una visión, puede arrancar de un sueño, ¿por qué no puede arrancar de la reflexión sobre un prejuicio? Prejuicio lo digo como juicio previo, no como cosa ya peyorativa. Entonces, por una parte como escritora a la que le interesa la literatura política, pues hay veces que me interesa desdecir las incertidumbres porque creo que hay veces que las incertidumbres también se relacionan con visiones del mundo muy relativistas que lo que hacen es, pues eso, trabajar con una falsa neutralidad que nos deja indefensas muchas veces para resistirnos. Entonces, por una parte estoy en ese territorio, pero por otra parte, claro, yo escribo como mujer y como mujer yo soy muy consciente de cuál es el lenguaje dominante y soy muy consciente de cuáles son las losas que tenemos encima, las costras las costras que tenemos que tenemos encima y sé que escribo con la lengua de las diablas y sé que escribo desde el filo y sé que estoy todo el día cantando helter eskelter al revés porque estoy, claro, estoy hablando desde un lugar con un lenguaje que es el mío pero no es el mío como decía Adrienne Rich, bueno, hablo con la lengua del opresor pero la necesito, la necesito para hablarte. Eso te obliga a estar en un territorio de contractura permanente, de dolor permanente, de cuestionamiento permanente de las certezas empezando por la certeza fundacional que para mí es la certeza lingüística y eso hace en este momento creo que la literatura escrita por mujeres conscientes de esa relación conflictiva con el lenguaje, con la cultura y con el poder probablemente estén escribiendo los libros más interesantes y más y más rompedores y más rebeldes del panorama literario actual no solamente en este país si echamos una mirada a México, Argentina, a Chile, Ecuador es una cosa completamente apabullante con lo cual ahí estoy estoy que no sé depende pues me pasa una cosa o me pasa la otra A ver yo que conste que para mí la rabia y la violencia son herramientas absolutamente legítimas pero quizá precisamente me ha pasado lo contrario que siempre tanto en la militancia política como en como en mi discurso como en cuando he hecho música ha sido siempre desde la rabia siempre pero y en posiciones como muy fuertes muy masculinas también además porque he estado siempre rodeada de hombres en todos mis grupos la música es un sobre todo la música que no es de llevo mi guitarra y canto pues el rap el metal los ambientes en los que yo me moví está muy masculinizado ¿no? y para mí descubrir que la vulnerabilidad y la fragilidad también son herramientas revolucionarias ha sido algo que me ha costado mucho y porque es verdad que el sistema también considera que mostrar la debilidad y mostrar el dolor es algo es un fracaso ¿no? al capital no le parece prestigioso mostrar la fragilidad ¿no? entonces yo recién descubro en mis últimos años y en mis últimos libros esto como una herramienta y por eso quizá ahora sí que sí que lo valoro mucho ¿no? o estoy ahí explorando ese pero que comparto completamente lo que dices y que creo que la rabia no solo es legítima sino que sigue siendo la herramienta más necesaria y más potente y que las revoluciones no se han hecho desde lo quejumbroso y lo ¿no? las revoluciones se han hecho bueno ya voy a dejarlo porque me voy a poner aquí stalinista vale yo quiero quiero puedo 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 ya o sea podemos hacer así es que yo no quiero vale bueno claro lo que ha dicho laia de la vulnerabilidad de la de la de la fragilidad aquí yo ya me voy a la experiencia personal con la propia escritura yo llevo muchos años escribiendo desde la vulnerabilidad y llevo muchos años escribiendo desde la fragilidad indagando en el territorio de la literatura autobiográfica que pese a ese prejuicio que se tiene contra la literatura autobiográfica porque parece que es una literatura individualista onanista masturbatoria y todas esas palabras que podáis que podáis asociar con estas ideas placenteras y particulares individuales yo creo que en lugar de eso con lo que se relaciona es con la la valentía para exponer en público unos puntos débiles que lo que hacen es reconectarte con la comunidad en las que en la que vives o sea yo enseño mis enfermedades yo enseño mis dolores yo enseño mis vulnerabilidades porque esa fragilidad me conecta con el resto de los seres humanos de la comunidad en la que vivo y mis pequeñas enfermedades individuales lo que están haciendo es reflejar las enfermedades sistémicas que padecemos todos los días entonces para mí esa es la razón por la que yo hago literatura autobiográfica y esto lo digo porque muchas veces hay que justificarse cuando haces literatura autobiográfica sin que nos demos cuenta de que cuando una habla desde la conciencia del yo muchas veces lo que está haciendo son lecciones de geografía e historia lo que estás haciendo es hablar de tu hablar de tu entorno y haciendo buena haciendo que cristalice esta máxima de que lo personal es político que no se nos cae de la boca pero hay veces que hay que concretarla en acciones culturales y en acciones literarias concretas eso por una parte y luego por otra parte con lo de la incertidumbre tiempos de incertidumbre tiempos de pandemia en estos tiempos de pandemia de confinamiento esa conciencia de las vulnerabilidades y de los miedos yo creo que se ha multiplicado por muchísimo o sea el miedo a la enfermedad el miedo el miedo a la vejez el miedo a la pobreza el miedo se nos ha se nos ha pues eso se ha multiplicado de una manera absolutamente brutal y a mí por ejemplo me ha hecho darme cuenta de que como dice el filósofo coreano este Bill Chunhan que nunca sé si lo digo bien algún día algún día acertaré lo que me ha hecho es ser consciente de que cuando me estoy realizando me estoy autodestruyendo porque el sistema capitalista me obliga a ser un colibrí y a no poder parar a mí a mí lo que lo que me lo que me lo que me afectó muchísimo del confinamiento yo acababa de sacar una novela pequeñas mujeres rojas y yo me di cuenta de que lo que yo no podía estar era encerrada en casa sin hacer absolutamente nada por mi libro y me hice muy consciente de mis alienaciones laborales que tenían que ver con mi vocación tenían por una parte que ver con mi vocación y por otra parte tenían que ver con mis miedos con mis miedos entonces creo que todas estas cosas están conectadas y todas estas cosas se han hecho mucho más evidentes en estos tiempos enfermos que nos ha tocado vivir Pues además al hilo no de esto último de lo anterior que estabais diciendo también el hablar de las vulnerabilidades y la forma en la que se escribe ha sonado un poquito a medio certeza o no pero bueno el hecho de escribir vosotras creéis que puede sanar bueno a nivel individual y a nivel colectivo un poco lo que estabas diciendo Marta creéis que sirve para curar heridas Pues en mi caso absolutamente decía Clarice Lispector que que la literatura es una maldición que nos salva y que yo creo que es muy muy real y hay un verso de Chantal Mayar que me parece hermosísimo que dice escribo para que el agua envenenada pueda beberse y eso es la escritura no es lo que decía Marta es una manera de compartir el dolor de colectivizar el dolor y así por un lado atenuarlo porque cuando cuando deja de ser ese gesto solitario que además hay que ocultar porque pues como hemos dicho antes nos vuelve frágiles y se convierte en algo en algo común colectivo y compartido también se politiza y también se convierte en herramienta de transformación y efectivamente para mí la escritura no sé escribir si no es desde el centro de la herida porque creo que venimos provenimos del golpe o sea nuestro planeta nació de un choque y me parece una metáfora perfecta de lo que somos andamos chocándonos constantemente esa es nuestra manera de vivir y de ser con lo cual si la herida no es lo que nos construye lo cual no significa como hemos dicho antes que sea desde o que quien hable desde el dolor hable desde un lugar desempoderado no ni mucho menos pero sí a mí me parece que bueno ya lo había dicho un poco Marta que compartir el dolor lo atenúa y lo vuelve otra cosa luego yo sin querer ponerme así flower power ni una cosa que me ha pasado también en este en este periodo de pandemia es que claro tenemos un discurso en el que otra vez enlazamos con las certidumbres y las incertidumbres y el darle la vuelta al calcetín permanentemente hablamos de la herida y hablamos desde la herida y hablamos para sanar la herida y a veces para abrir la herida hay veces que la gente utiliza la palabra literaria no para paliar el dolor sino para generar una conciencia del dolor del dolor invisibilizado que luego te permita suturarlo entonces es un discurso que tenemos muy interiorizado que forma parte mucho de nuestro imaginario de nuestra manera de explicar nuestros proyectos pero a mí la pandemia me dio un poco una especie de compulsión muy grande por reivindicar la alegría reivindicar los aspectos que nos que nos reconectan con una alegría de vivir que no sea ñoña que no sea que no sea publicitaria que no sea que no sea blandengue pero con una alegría de vivir que nos permita pues hacernos conscientes de nuestra fuerza y del poder transformador que yo sí que creo que tiene la palabra y que creo que sí que tiene la cultura entonces durante la pandemia más allá de los miedos y de los dolores yo me obcequé y a lo mejor es una manera de defenderse en subrayar ese optimismo y ese optimismo pues afecta insisto a la concepción de la literatura yo creo que la literatura y es algo que he repetido montones de veces porque me lo creo yo creo que la literatura se alimenta de la realidad pero luego construye realidad entonces en ese sentido si tú crees que la literatura se alimenta de la realidad visibiliza las zonas oscuras de la realidad pone encima de la mesa nuestros problemas colectivos eso significa que al mismo tiempo pues se incorpora en la realidad como discurso y cuando la estamos leyendo interactuamos con ella de forma que asimilamos pequeños fragmentos que pasan a formar parte no ya de eso que se llama nuestro espíritu o nuestra alma de nuestro cuerpo pasan a formar parte de nuestras sinapsis cerebrales pasan a formar parte de la organización en esquemas de conocimiento de nuestro cerebro entonces en ese sentido yo creo que la palabra literaria nos impregna para bien o para mal y la literatura no ha de ser edificante a la fuerza pero desde luego forma parte de nosotros y puede cambiar romper nuestros prejuicios alterar nuestras cosmovisiones y eso es tener un pensamiento muy positivo sobre la escritura y luego por otra parte respecto a yo creo que sí la literatura puede sanar pero tengo una visión de que la literatura puede sanar a veces haciendo daño y sobre todo tengo la concepción de que la literatura puede sanar colectivamente porque por una parte hay veces que hay personas que utilizamos pues eso utilizamos el lenguaje para intentar estructurar poner orden en nuestro dolor yo lo hice con la primera novela que escribí que se llamaba El frío que habla de un desencanto y un abandono amoroso y de una especie de epifanía respecto a que vivíamos pasiones románticas y vampíricas que nos dejaban hechas caca de la vaca luego escribí otra novela que se llamaba Clavícula donde me quería salvar del dolor concreto de la clavícula que luego me di cuenta que era un dolor que tenía que ver con la menopausia y con todos esos miedos de los que hablábamos antes enfermedad, muerte vejez crisis pobreza orfandad abandono y que todo eso se somatizaba y que era imposible separar los dolores físicos de los dolores de los dolores psíquicos de los dolores de los dolores sociales y el último libro que he escrito parte de mí que es esa colección de 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 entradas de de Instagram también ha sido una manera de hacer un diario de pandemia para poder intentar por una parte que no se muriera pequeñas mujeres rojas pero por otra parte intentar entender un poco intentar entender un poco qué nos estaba pasando pero creo que de la utilización del lenguaje para paliar el dolor personal cuando tú tienes conciencia y conciencia de lo que es la institución literaria das el salto a intentar eso visibilizar la herida colectiva visibilizar la herida colectiva y eso lo haces a través del relato o a través o a través del poema y visibilizar esa herida colectiva insisto creo que es la única manera de suturarla entonces creo que en la literatura siempre estamos trabajando desde desde lo personal hacia lo colectivo desde lo íntimo hacia lo público y que lo interesante desde luego es esa esa interacción esa esa forma de solapar la comunicación y el conocimiento permanentemente si yo también creo totalmente que al final la escritura es como un doble movimiento que a la vez nos permite dar espacio al dolor y al filo a ese filo del dolor pero también desvía la trayectoria y hace que ese dolor que venía directo a nuestros cuerpos pues se desvíe y no pase de lado y en mi caso también también el dolor que ficcionalizo en mi poesía y que pues pongo en personajes que pues no sé que son leprosos en una pues también era mi propio dolor era pues un momento de crisis en mi artritis en el que estaba absolutamente recorría por el dolor y iba que me agujoneara una acupuntora cada día bueno quiero decir que sí que realmente es cierto que vamos de lo personal pero siempre con ese deseo de socializar de colectivizar y de pues de que de que de hecho eso íntimo y personal trascienda porque si no no tiene sentido ni o sea si nosotras creo que somos como muy conscientes de que lo nuestro personal íntimo no tiene importancia ni sentido ni significado si no si no damos ese salto hacia las otras bueno relacionado con esto que decía Olaya de lo personal y de lo íntimo y que no tiene sentido sin los demás claro que no tiene sentido pero yo creo que ha habido otra otro otro elemento muy importante en la escritura de las mujeres y en la escritura de las mujeres con conciencia feminista que ha sido la reivindicación de lo pequeño volver a contar desde lo pequeño darle trascendencia a las cosas a esas cosas que desde el punto de vista de una literatura canónica no tenían no tenían importancia porque pertenecían al espacio de una domesticidad o al espacio de unos cuidados que estaban excluidos de de la gran literatura que siempre se abordaba con una con una mirada con una mirada épica entonces yo creo que en ese sentido nos podemos nos podemos felicitar porque durante estos últimos tiempos estamos consiguiendo pues eso que no sólo lo masculino sea lo universal no sólo lo épico sea el territorio desde el que construir la gran literatura y estamos dándonos cuenta como decía Balser en su precioso libro El paseo que la poesía te sale al encuentro en las cosas más mínimas y más minúsculas de la existencia cosa que yo también he corroborado con el confinamiento con esa reducción del espacio de la vida a la casa que te hace darte cuenta de que tienes la casa llena de alef llena de alef por todas partes como diría en este caso Borges perdón nada bueno era un poco habéis empezado a hablar del dolor y vamos hacia el propio cuerpo también porque es que además sois muy tendentes las dos en vuestra literatura a poner en el centro los cuerpos los cuerpos femeninos sobre todo la intencionalidad es desde desde la experiencia propia el ponerlo ahí como hiciste en clavícula pero ¿qué otras intencionalidades tenéis al ponerlo en vuestros poemas con tantísima importancia o en vuestras obras literarias como en Pequeñas Mujeres Rojas también que cobra tantísima importancia el cuerpo también no sé si conocéis a Ellen Cissoux una teórica francesa maravillosa la que hay que leer leer y volver a leer siempre pero ella habla de pensamiento binario machista dice que nuestro lenguaje nuestro logo la racionalidad moderna occidental esta estructura en torno a binarismos a pares que para ella remiten siempre al par hombre-mujer y este sistema de contrarios estas oposiciones es un sistema simétrico es decir hay una parte como antes ha empezado a explicar Marta hay una parte que está valorada cultural y socialmente y hay otra inferiorizada y denostada y curiosamente esa parte valorada es la que está asociada a lo masculino que por ejemplo el espacio público la autoría la racionalidad lo general lo universal el logo es el sentido mientras que lo femenino es lo particular la emocionalidad el cuerpo lo pequeño entonces ¿qué pasa? que claro a nosotras se nos ha encerrado en nuestros cuerpos se nos ha reducido a cuerpos históricamente pero curiosamente también se nos ha despojado al mismo tiempo de nuestros cuerpos entonces esto nos ha hecho tener una relación absolutamente esquizofrénica con nuestros propios cuerpos se nos ha negado descubrirlo el goce el deseo pero a la vez se nos ha utilizado y ha sido el campo desde el que nos han colonizado nos han violado nos han oprimido nos han explotado hemos sido las ubres para dar de mamar a la prole masculina y hemos sido en fin lo que todas sabemos entonces curiosamente y esto lo han estudiado muchísimo las teóricas de la literatura feminista es muy ubicua esa presencia del cuerpo de una forma tan potente en la escritura de mujeres porque ha sido nuestra manera de reapropiarnos de ese cuerpo usurpado hurtado colonizado por el patriarcado entonces curiosamente en nuestra escritura ese cuerpo regresa a nosotras se redefine se resignifica y bueno de muchas maneras diferentes desde la visibilización de nuestros propios dolores enfermedades o males invisibles en el capital a pues eso al redescubrimiento erótico de nuestros cuerpos en fin está presente en toda nuestra literatura o sea que creo que no es una cosa que sea única en Marta o en mí sino que es un continuum en la literatura escrita por mujeres y tiene esa vamos que no podría ser de otra manera ¿no? bueno yo voy a bajar ahora un poco del plano teórico al plano práctico primero porque me tirita el cuerpo y segundo porque yo o sea antes de haber leído a Ellen Sissou o antes de haber leído a Margarit Durás y haber aprendido que escribir es encarnizarse y aprender el término resignificación y leer de una manera pues eso argumentada como como el cuerpo se construye y como al mismo tiempo te despojan de tu cuerpo y como las mujeres estamos somos hemos sido reducidas históricamente a cuerpo y a cuerpo sexualizado o a cuerpo o a cuerpo maternizado y todas estas cosas yo claro yo todo esto lo aprendí con mi mamá quiero decir a mí quien me hizo tener conciencia de mi cuerpo y una conciencia de mi cuerpo que tenía que ver con lo sensorial con lo inmediato con lo tremendamente material fue mi madre y esto yo lo conté en un capítulo de la lección de anatomía que se llamaba el día del parto de mi madre o sea a mí mi madre con los relatos minuciosos y repetidos del día en que me parió a mí me hizo consciente de lo que era tener un cuerpo de mujer de los dolores a los que estaba sometido un cuerpo de mujer y a partir de ahí tomé muchas decisiones en mi vida por ejemplo tomé la decisión de que no iba a ser nunca madre porque no quería que nada me doliera de una manera voluntaria y también aprendí de mi madre una manera de contar en la que el lenguaje se hace cuerpo porque es un lenguaje sensorial yo soy muy consciente de que en el tipo de literatura que yo hago todas mis imágenes están llenas de colores sabores tacto entonces yo eso lo aprendí en casa y eso creo que es importante que las mujeres reivindiquemos y nos hagamos conscientes de la cantidad de cosas que hemos aprendido a partir de los relatos de nuestras madres de nuestras abuelas y que reivindiquemos esas genealogías que tienen que ver con la visibilización de figuras intelectuales borradas por culpa de las concepciones heteropatriarcales pero que también tienen que ver con la reivindicación de modestas mujeres que con su ejemplo cotidiano y con sus maneras de pensar y con sus maneras de contar se han quedado dentro de todas nosotras eso a mí me parece muy importante luego otra cosa que me parece fundamental que a mí me ha preocupado yo creo que desde que empecé a escribir pero fundamentalmente desde que publiqué una novela que se llamaba Susana y los viejos yo en toda mi obra he estado siempre dándole vueltas a la representación del cuerpo de las mujeres y a la representación de la violencia contra y sobre el cuerpo de las mujeres y volvemos otra vez al asunto del lenguaje y al asunto de la forma y los imaginarios los modos los modos de representación en Pequeñas Mujeres Rojas yo intenté buscar una manera intenté buscar una fórmula para que la representación de la violencia contra el cuerpo de las mujeres no se convirtiera en un espacio de morbosidad erótica no se convirtiera en un espacio de deseo esto es lo que llevamos aprendidos desde tiempos inmemoriales cuando vemos un cuerpo femenino castigado representado en un cuadro y colgado en un museo o en una película por ejemplo yo estudié mucho el fantaterror español resulta que hay algo que erotiza y esto es malsano y esto es perverso sobre todo cuando las propias mujeres empapamos nuestro concepto del deseo de esas formas de representación fijaos hasta qué punto esto que comentábamos antes de que la literatura la cultura es transformadora y no es inocua y vuelvo a decir y no lo es ni para bien ni para mal tanto para bien como para mal o sea quiero decir eso se nos va quedando en el cuerpo cristaliza en nuestro cuerpo y en nuestras maneras de desear y nos hace daño nos duele nos termina doliendo entonces esa es creo la manera que yo he tenido de abordar el asunto del cuerpo en mi literatura hay una dimensión biográfica familiar hay una dimensión que tiene que ver con el uso del lenguaje hay una dimensión que tiene que ver con la crítica cultural y luego como soy una mujer consciente de las cosas también hay una dimensión paródica por ejemplo yo ayer en Instagram colgué una foto mía preciosa de cuando yo tenía 20 años y colgué una foto mía preciosa de cuando yo tenía 20 años porque descubrimos esa foto en casa y yo veía la foto y decía madre mía de mi vida qué pibonazo o sea una foto preciosa una cosa jamás fui consciente o sea yo creo que nos han educado de una manera a través de unos estándares a través de unos cánones tremendamente represivos respecto a lo que es la belleza femenina normativa que nos han hecho polvo entonces que una mujer pueda reconocer una belleza pasada con melancolía y recuperarla con vanidad en su madurez pero al mismo tiempo darse cuenta de todo lo que le han robado es una cosa absolutamente terrorífica que yo solamente puedo contar a través del sentido del humor porque si no me daría un parraque y un ataque y todas estas cosas entonces tiene que ver con la violencia cultural y política a la que llevamos sometidas durante tantísimo tiempo y que desde luego yo creo que tanto en mi caso como en el de Olaya se convierte en tema central de nuestra literatura de contexto me da una cosa ya vale y ya aquí nos enredamos pues con respecto a lo de la bueno los temblores son ya colectivos yo estoy aquí que me estoy cubriendo también con respecto a lo de la erotización de la violencia absolutamente de acuerdo de hecho yo que tengo estómago para la violencia un rato y que soy hiper fan del cine de terror cuanto más malo mejor pues hay una violencia cinematográfica fílmica con la que no puedo y es con con la violencia con las violaciones que además están en todos el género thriller que me encanta es el pan nuestro de cada día que haya una violada una asesinada y cada vez puedo menos por eso porque siempre está si el que filma es un hombre siempre está erotizada siempre la violación fílmica y me parece un horror que ya no puedo soportar y con respecto a lo que ha dicho Marta de bajar del discurso académico y a pesar de que no lo parezca estoy absolutamente de acuerdo de hecho como militante feminista andaluza una de las cosas que estamos reivindicando en los últimos años desde los colectivos feministas andaluces en los patios de vecinas las abuelas que salen con su silla a charlar en la puerta y el legado de todas esas mujeres de mi pueblo de mi país yo por mi país hablo de Andalucía que ha sido absolutamente invisible porque ese discurso de clase porque hay una cosa de que somos pobres y entonces las mujeres en mi pueblo no están estudiadas no vivimos en una ciudad burguesa portuaria y comercial no vivimos en un entorno jornalero pobre obrero y que ha emigrado desde tiempos para ganarse la vida entonces esa palabra de las abuelas de las madres ese aprendizaje feminista sin términos feministas y sin conciencia feminista es un legado que tenemos que cuidar que tenemos que reivindicar y que tenemos que visibilizar pero absolutamente Al hilo de lo que ha comentado también Olaya de lo de la erotización de las violaciones en las películas en el cine en la literatura en todas partes no solo las violaciones esa especie como de necesidad cultural que nos han inoculado las mujeres de que necesitamos una mirada que nos objetualice para ser o sea otra de las cosas más interesantes que han pasado en los últimos años es como las mujeres se reivindican como sujeto elocutivo como como seres humanos que pueden contar su propia historia desde una determinada perspectiva más allá de la obligación de ser vistas y de ser construidas por el ojo del otro y por el ojo incluso mitificador del otro no ha habido cosa más terrible para las mujeres que ser mitificadas por un discurso culturalista masculino lo mítico lo perfecto lo bello se mancha se rompe se tira a las mujeres nos han tratado como a vasijitas y una vasijita se cae al suelo y se rompe o sea la metáfora del juguete roto no es ninguna tontería ¿no? y nos han hecho desear cosas tan absolutamente perversas como que alguien te fiscalice te vigile el morbo del secuestro el morbo del síndrome de Estocolmo erótico el morbo del desátame o apriétame más fuerte que yo lo digo siempre en cachondeo pero lo digo con toda la seriedad del mundo el prestigio del bondage y de todas estas cosas que tienen que ver con una elección de sexualidad pero que en el fondo son una metáfora de vida una metáfora de vida a través de una práctica sexual entonces a mí todo eso me parece que estamos en el momento de hablarlo que estamos en el momento de construirlo ojo no creo que sea el momento de cancelarlo creo que es el momento de leerlo de leerlo para entenderlo y para poder por favor dar unos discursos alternativos en ese sentido yo me siento completamente insultada cuando dicen que las feministas somos puritanas una leche no, para nada bajo ningún concepto me niego y me reniego y respecto a lo que ha dicho Olaya las mujeres pobres obreras rurales claro también es que tenemos que vincular yo creo la conciencia de género con la conciencia de clase con la conciencia ecológica o sea a través de esto que hemos comentado antes de la idea de fragilidad y de la idea de desventaja histórica permanentemente mantenida entonces ahora yo creo que es el momento de hablar desde ese lugar tan menos frío yo lo aprendo a mí me gusta mucho el norte me encanta el norte pero cada vez que vengo yo me meto en la maleta muchas cosas pero nunca cierto y nunca ropa suficiente efectivamente bueno igual al hilo de lo que estabais comentando yo he mencionado primero el cuerpo pero es que también es la voz la que rescatáis a partir de vuestra literatura la voz de las mujeres y en concreto esa memoria colectiva completamente feminista entonces es opción vital para toda vuestra obra para gran parte de vuestra obra como os lo planteáis de hecho si no quieres contar no lo cuentes pero es parte del trabajo que has estado haciendo además en este último año es dotar de voz a mujeres de la historia y tú en tu narrativa por supuestísimo vamos pues en mi caso ya lo explicaba un poco al principio sí o sea a mí y tiene que ver mucho con esta idea que acabo de sacar antes a colación del patio de vecinas yo quiero que mi literatura sea un patio de vecinas y estar departiendo en él con Marta con Concha García con Virginia Woolf y con no sé que como es una fantasía irrealizable que eso sí que es bondage y no eso sí que es una fantasía erótica y no el bondage quiero decir pues lo hago a través de la escritura entonces por supuesto yo por ejemplo en mis libros si alguna vez los leéis veréis que hay un montón de citas de mujeres que abren cada capítulo porque de verdad me encanta que estén conmigo que estén conmigo y me siento a ropa y me siento acompañada y por ejemplo como decía Carmen el último libro que he escrito que está por ahí dando vueltas en premios que jamás ganará porque es una locura de libro pues se titula Las escritas y da voz a todos los personajes femeninos escritos por hombres que no tuvieron voz que fueron relatados desde ese discurso masculino y de repente yo me imagino que habría dicho Penélope realmente de esa supuesta espera estoica de un Ulises que estaba por ahí follesqueando con una y con otra y que no está absolutamente olvidado de Penélope o que diría Circe de cuando Apolo la violó y su padre la convirtió en un árbol en vez de echarle un cable y lanzarle un rayo a Apolo y dejarlo tieso en fin que me parece muy necesario reescribir y volver a dar voz en este caso a personajes que no pudieron tenerla o traer la voz de las escritoras que han sido silenciadas y olvidadas y es como un ejercicio de genealogía que intento hacer y que quiero seguir haciendo porque también lo considero una militancia bueno yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo con Olaya y yo a mí me gustaría plantear esto del tema de las voces y de las polifonías desde también desde dos perspectivas que de alguna manera ya han salido a lo largo de esta noche o sea por ejemplo para mí el carácter colectivo y el carácter este comunitario de la autobiografía tiene que ver con el hecho de que los individuos los seres humanos yo creo que en el fondo somos un un mosaico de voces somos una reverberación de voces que nos construyen cuando la gente habla de su de su identidad cuando la gente habla de su individualidad tiene que ser yo creo que consciente de que bueno de que a ti te están reverberando en el pecho tú estás oyendo en el pecho las voces de tus antepasadas estás intentando oír las voces de los fantasmas y de las fantasmas silenciados y silenciadas tú eres multitud eres multitud y lo tienes y lo tienes que intentar o sea tienes que intentar afinar tu oído para poder escuchar pues entre todo ese ruido si quieres el la perfecto entonces creo que una manera de reivindicar la escritura autobiográfica más allá del individualismo neoliberal tiene que ver con esa conciencia de que los seres humanos somos un conglomerado de voces y luego hay otro la reivindicación de las voces también tiene que ver con la memoria histórica o sea para mí es absolutamente fundamental o por lo menos lo fue cuando yo estaba escribiendo Pequeñas Mujeres Rojas entender que la recuperación de la memoria es absolutamente fundamental para la comprensión del presente y para el intento de construir una utopía en el futuro o sea que la memoria que el pasado no es un lugar exótico no es el lugar para escaparse y hablar de castillos medievales y princesas como ocurro yo con aquella visión literaria del romanticismo reaccionario frente al otro romanticismo sino que es una manera de tomar conciencia de la contemporaneidad y poder no renunciar a la utopía yo creo que todo esto tiene que ver con la polifonía y con la pluralidad de voces y luego también pues eso con la necesidad como ya vamos diciendo desde el principio de contar desde otro sitio y hablar con otras tonalidades y con otras y con otras texturas hablar con las tonalidades y con las texturas con las que han cantado las compañeras de antes y no con la permanente voz de los tres tenores Yo con respecto a la polifonía pues absolutamente de acuerdo de hecho si le presté tres años de mi vida a la obra de Vilamata fue sobre todo porque porque en su obra no es suya solo sino de un montón de otros autores maravillosos de Pérez de Walser pero sí totalmente es que eso decía Vilamata que con suerte hallaremos una brisna de literatura propia decía entre ese concierto de voces que somos y aparte también es hermoso reconocer esa el estar penetrada por otras voces porque también es aceptar la otredad que nos construye es lo que decía Marta es que es profundamente anticapitalista porque es que destruye la idea del individuo que sostiene el capital y la modernidad occidental pues nos vamos a tú lo has mencionado a hablar un poquito de utopías en la vorágine somos bastante de hablar de que debemos seguir haciendo cosas no porque vayamos a cambiar algo a lo mejor sino por un deber moral en realidad con el presente con la gente con nuestro tiempo con la memoria entonces en vuestra literatura se puede acercar un poquito a esa teoría o sois más de pensar en utopías y en que realmente se pueden conseguir de la forma que sea escribiendo de otras maneras no sé bueno vamos a ver yo creo que esto lo hemos abordado ya de alguna manera antes yo soy una escritora optimista yo de verdad creo que la palabra y creo que los creo que los relatos pueden transformar el mundo creo que la poesía es un arma cargada de futuro creo que Celaya tenía razón creo que hay maneras de silenciar y de no decir o de escamotear determinados temas en el mundo en el que vivimos o determinados estilos en el mundo en el que vivimos que son un modo de ser asertivo respecto a las ideas dominantes entonces claro que yo yo soy optimista en mi concepción literaria no creo que la cultura sea un ornamento y confío en la utopía y confío en la utopía porque yo soy una mujer que también confía en eso que se llama el optimismo cognoscitivo yo confío en la capacidad de las personas de los seres humanos de aprender y no quiero vivir en el desencanto permanente o sea una puede ser tremendamente crítica con la realidad de su tiempo pero al mismo tiempo pues tener tener esperanza para poder cambiar esas cosas que son mejorables y como tú muy bien dices es una obligación moral y creo que incluso a veces tenemos que pensar un poco a lo grande aunque hagamos cosas pequeñas pero 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 teniendo 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 esperanzas grandes entonces yo eso intento hacerlo desde el espacio en el que creo que lo sé hacer mejor desde el espacio en el que creo que puedo ser más útil y al mismo tiempo tampoco vayamos a pensar aquí que todo esto es idealismo y tal desde el espacio que a mí también más me satisface y en el que me siento más segura en muchos sentidos entonces yo eso lo hago a través de la literatura lo hago a través de las novelas que escribo luego a través de los poemas que escribo y lo hago a través de las columnas que me siguen dejando escribir entonces bueno pues intento cada día convertir la literatura en una forma de la acción para mí la literatura es una forma de la acción para mí la literatura no tiene nada que ver con el sexo de los ángeles ni con a qué huelen las nubes yo cuando escribo y las personas tienen a bien escucharme y pues soy consciente de que tengo una responsabilidad y de que de alguna manera pues no es inocuo lo que digo no es inocente no es inofensivo puede llegar más o puede llegar menos pero desde luego algo queda y eso es eso insisto es una visión optimista y es que no sé muy bien como por ejemplo yo creo que desde ciertas desde ciertos planteamientos de derechas el otro día el tuit este de Macarena Olona con Lorca y todas estas cosas tan bueno bueno pues mejor para ti pero vamos dijo que no maltratáramos la memoria de Lorca porque Lorca es apolítico y es de todos entonces hay que olvidar que creo que a Macarena Olona se le olvidó que a Lorca entre otras razones le mataron por maricón y por rojo entonces esa visión como aséptica aséptica de la literatura que que no sirve para nada más que para construir un concepto de belleza que no sabemos lo que es pues me parece que es una visión es una visión muy reaccionaria y que en el fondo lo que hace es manipularnos y en el fondo lo que hace es atarnos las manos para no poder para que no utilicemos los instrumentos de los que de los que disponemos las voces de las que disponemos entonces yo estoy un poco un poco ahí si la literatura no sirve para nada ¿por qué quemáis los libros? es un poco esa teoría pues yo soy profundamente pesimista pero me rodeo siempre de optimistas y soy risueña y alegre que no es lo mismo pero es que soy pesimista y soy como Tristón aquel de Leóncio León y Tristón pues soy un poco así pero desde chica no lo puedo evitar me encantaría decir que otra cosa pero es que es así pero sí que estoy absolutamente de acuerdo con Marta para mí efectivamente como también decías tú Carmen para mí no solo la literatura sino mi militancia política es un un imperativo ético ideológico o sea yo creo que que somos culpables se lo decía Coisía somos culpables de muchas cosas sobre todo nosotras que somos blancas que somos y llevamos una historia detrás de colonización de asesinatos de tal de la que nos tenemos que hacer cargo de alguna manera y yo creo que es una imagen que utilizo mucho pero es que me gusta mucho nos imagino como en como en Moby Dick en el vientre de la ballena a oscuras y para mí la poesía en mi caso es como una una manera de de prender un fósforo y y de pronto que se haga la luz y y que podamos ver las dimensiones de la bestia que nos que nos ha masticado que nos ha engullido y que nos contiene no porque eso vaya a acabar con la bestia pero si nos va a hacer conocerla mejor y quizá contribuya a que podamos organizarnos y arponearla en un futuro efectivamente desde la literatura no se va a conseguir eso pero sí que se puede iluminar ese vientre de la ballena y y bueno pues es una herramienta más ¿no? Yo que quiero recomendar muchísimo si no habéis leído un libro yo digo Coetze o Kutsia o como sea o sea el premio el premio Nobel sudafricano ya sabéis de quién estamos hablando ¿no? Coetze Kutsia Siento mucho mi ignorancia y mi falta de capacidad políglota pero hay un libro que cuenta esto de una manera tremenda me salía la palabra maravillosa pero no es maravillosa es conmocionante y tremendo que es desgracia o sea si no habéis leído desgracia por favor leed desgracia porque en desgracia entendemos muy bien de dónde vienen esas esas culpas y cómo esas culpas calcifican en malas conciencias o calcifican en olvido o calcifican en enfermedades culturales absolutamente terribles es un libro sobrecogedor yo creo que es uno de los mejores libros que se han escrito en el siglo XX que no es poco decir pues nada vamos a aterrizar todo era personal pero un poco más a lo personal hola ya me comentaba ayer que bueno por lo que le habían comentado a ella que sí que había habido bastante gente que en toda esta época de la pandemia que se había bloqueado para escribir o sea que no había sido capaz entonces para que nos contéis un poquito o sea conoce sabemos parte de lo que ha sido tu trabajo pero como lo viviste ese parte de mi final pero todo el previo como lo viviste en la creación yo lo viví muy mal yo sé que hay mucha gente que dice y seguramente lo dice con como decir con veracidad y con eso que aprovecharon el confinamiento para leer todos los clásicos grecolatinos o aprovecharon el confinamiento para escribir esa gran obra que tenían pendiente porque por fin tenían horas en el día para poder hacer estas cosas yo confieso que he bebido y confieso que he vivido y confieso que estaba como un flan que estaba nerviosísima que mi capacidad de concentración estaba absolutamente bajo mínimos que lo único que me importaba era salir a las 8 de la tarde al balcón para poder aplaudir que estaba pendiente todo el rato de los datos que estaba preocupadísima por mis padres que estaba preocupadísima por nuestra sobrina que es enfermera y que estaba en uno de los puntos más calientes de Madrid estaba en el Severo Ochoa en turno de mañana y en el Gregorio Marañón en turno de tarde entonces la verdad yo no tenía mucho la cabeza para colocarme como en la tesitura de emprender un gran proyecto literario y esa fue la razón por la que empecé a convertir Instagram en un diario de pandemia porque me parecía una cosa asumible o sea era un pequeño tramo en el que yo sí que me podía concentrar que me lo podía tomar muy en serio que podía buscar las mejores palabras para expresar unas emociones y unas incertidumbres que yo creo que estábamos viviendo todas 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 nosotras pero no era capaz de ir mucho más allá ahora creo que estoy recuperando un poco los reflejos pero solo un poco tampoco tampoco hay que exagerar todavía estoy muy traumatizada pues yo igual me he imaginado he dicho que mi lito es la tristeza o sea que para mí fueron meses sobre todo del confinamiento y los primeros meses y hasta que no llegó septiembre y bueno en el verano no está este espejismo de normalidad que sucedió y tal personalmente para mí ha sido un momento de bloqueo creativo absoluto tuve la suerte de que me cogió justo acababa de terminar mi primera novela y pude corregir que fue como una manera también de no sentirme porque además cada día que no escribía no sé si a Marta le pasaría igual o no además con esta cosa que había de que todo todo nuestro alrededor todas las autoras todos los autores estaban no que bien estoy escribiendo tanto algunas sí algunas no pero había mucho de esto así en redes y tal y yo me sentía mal además yo que soy esta janovista como dice Erika Martínez que soy una trabajadora incansable de pronto no podía trabajar que nuestro trabajo es escribir y me sentía fatal por no estar trabajando y me dediqué a hacer cosas random que todo el mundo hacía pues salir al balcón hacer deporte con mi marido no sé cosas pero sí lo pasé mal estaba absolutamente bloqueada sobrepasada asustada tenía mucha tristeza lloraba no 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 lo supe vehicular quizá ahora como dice Marta empiezo a poder nombrar eso que me ha atravesado en este tiempo yo tenía también yo tenía unos altibajos emocionales absolutamente alucinantes o sea de repente había días en los que parecía que no quería enterarme de nada y de repente tenía un bajón terrible me deprimían unas lloreras y unas llantinas como cuando era pequeña y luego para mí lo que resultó tremendo claro es que lo que llegaba de fuera era era espantoso o sea esa ciudad en silencio esa ciudad que estaba empezando a ser tomada por los animales pero de una manera completamente completamente antinatural antinatural era era la calma previa al tsunami en Madrid las 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 pistas de hielo reconvertidas en morgues o sea era una cosa era vivir en la distopía estábamos hablando de la de la utopía pero yo tenía la sensación de que teníamos la pata puesta en un mundo distópico que el futuro ya estaba aquí que el futuro era súper chorra que el futuro era una mierda y que que no íbamos y fíjate y esto lo pensaba yo que soy que soy la optimista del dueto y encima yo me vais a perdonar yo en mi comunidad me sentía especialmente incómoda por 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 el por el gobierno que tenemos empezabas a oírlo de las colas del hambre empezabas cuando empezamos a poder salir yo me quedé sobrecogida cuando veía en las puertas de las iglesias y en los bancos de alimentos a la gente haciendo cola con su con su carrito empecé a ver que en la calle había mujeres mayores que se habían reconvertido en músicas callejeras para tener unas monedas para complementar un dinero un dinero que no tenían entonces fue una cosa todo de verdad para mí para mí muy terrible y muy bloqueante no fue no fue nada no fue nada no fue nada estimulante desde un punto de vista creativo en cualquier caso creo que la pandemia va a estar presente presente de una manera explícita o presente de una manera sumergida de una manera expresiva en casi todos los libros que se escriban durante mucho tiempo durante mucho tiempo o sea o porque haya una reivindicación exagerada de la alegría o porque haya una proliferación de peripecias distópicas o porque haya poemas en primera persona que cuenten todas estas vivencias desde un punto de vista confesional yo creo que esto que hemos vivido nos va a marcar culturalmente durante mucho tiempo porque humanamente y como sociedad lo ha hecho o sea que de momento estamos bloqueadas pero esto se va a pasar porque además es algo es algo que tenemos que hacer el exorcismo de alguna manera enlazando con lo que decíamos al principio de sanar curar abrir la herida suturar la herida esta cuenta la tenemos pendiente totalmente de acuerdo estoy acordándome de una una especie de meme de estos que puso en instagram maria fernanda ampuero el otro día que ponía un mundo feliz fahrenheit eran como círculos que convergían en otro círculo ponía un mundo feliz fahrenheit en 1984 usted está aquí en el centro y es como efectivamente ahí estamos es que como dice Marta hemos vivido estamos viviendo quizás ya no tenemos tanto esa conciencia o ya estamos consiguiendo darle una pátina un barniz de normalidad pero estamos viviendo la distopía y es algo realmente espeluznante luego hay que tener en cuenta que todo esto que estamos diciendo lo estamos diciendo desde el privilegio que es otra porque a mí claro cada vez que siento llevar las cosas a este terreno pero cada vez que se habla de lo del asunto de las vacunas y nos hacemos conscientes de que aquí estamos hablando de la posibilidad de una tercera dosis cuando hay en países en los que no ha llegado ni una es una cosa que resulta bueno que lo que evidencia es las desigualdades de este mundo tan mal repartido que tenemos que arreglar de alguna manera pues nos toca ir terminando yo no quería terminar yo quería terminar hablando de literatura y música pero ya no nos da tiempo así que lo que vamos a hacer es agradeceros muchísimo que os hayáis abierto así que nos hayáis contado desde donde creáis y vamos a seguir con la música no sin antes daros un aplauso inmensísimo muchas gracias muchas gracias a ti Carmen y a vosotras gracias 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 gracias